Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal, mi nombre es Elizabeth y por los que ya me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth En esta ocasión, vengo a hacer estos bonitos centros de mesa que a mí me encantaron Son tres opciones, espero que les guste y sea desagrado Ya sé que casi casi ya estamos en Navidad, ya faltan unos 7 días yo creo Y pues bueno, pero por si aún no tienen ideas para adornar su centro de mesa Aquí les dejo tres ideas, súper fácil y económicas, pero sobre todo muy bonitas Espero les gusten y pues bueno, comenzamos para que nos haga largo este video Pero antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por darle like Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo Actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos Recuerda también que me ayudas muchísimo si me ibas compartiendo este video con todos tus amiguitos en tus redes sociales Así esta hermosa familia seguirá creciendo más y más Ahora sí, comenzamos con el video Aquí amigas, ya desbaraté el centro de mesa del año pasado Y este era un porta inciso de yeso que utilizamos de base Pero igual hice estos de hielo seco, uno redondo y otro rectangular Y aquí están mis flores que lavé porque ya estaban muy sucias Y estas otras que hicimos con bote de plástico También vamos a ocupar copas y estos vasos Y velas, yo voy a reutilizar estas, voy a comenzar limpiando las velas con la ayuda de una navaja También voy a utilizar limpia pipas blancas para decorar un poco Vamos a comenzar pegando escarcha y la pegaremos con silicón caliente así Ya que pegamos la escarcha Ahora vamos a pegar la copa Ya que pegamos la copa Ahora voy a poner escarcha alrededor de la copa así Ahora vamos a pegar las flores de nochebuena Así alrededor de la copa También le pondré estos limpia pipas así entre las flores ¡Suscríbete! 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 Ya por último ponemos la vela También voy a ponerle estas perlitas ¡Y listo! Este es mi resultado Para la segunda opción vamos a pegar escacha plateada en el hielo seco Ya que pegamos ahora vamos a pegar el vaso con la vela en el centro del círculo así Y alrededor del vaso pegaremos estas flores de nochebuenas También estaré poniendo estas limpia pipas así con silicón caliente Se las pondré en medio de entre las flores de nochebuena ¡Gracias! Y listo, este es mi resultado Para la tercera opción igual vamos a pegar escacha alrededor del hielo seco Luego le pondré escacha en la bandeja así Estos son como de la misma escacha Ya te corté Para después pegar los vasos así Y aquí vamos a ocupar estas flores de nochebuena que hicimos en el canal con botes de plástico Y a las flores le pondré un alambre caliente así en medio para que se pueda mantener la flor paradita así Para ponerla luego en el hielo seco Y listo, este es mi resultado Si te gustó este video no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo Activas la campanita para que cuando yo suba un video yo te desnotifique y no te pierdas ninguno de mis videos También no te olvides que tenemos redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter Y también recuerda que me ayudas bastante si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos Ahora sí, nos vemos en un siguiente video Bye